Nietzsche empezó a despertar un tímido interés hacia la década de los 30. Ella tenía más de 30 años muerto. El primer libro que se escribió sobre Nietzsche, reivindicando la figura de Nietzsche, fue un libro que está publicado en los breviarios del fondo de un filósofo francés, Henri Lefebvre, que se llama así, Nietzsche. Nietzsche, insisto, ya se apareció publicado en Francia en 1936 y es el primer texto que reivindica la figura de Nietzsche. Y Bataille, el primer texto que escribe un artículo también defendiendo a Nietzsche, la figura de Nietzsche y su pensamiento, también data de 1936. Y Bataille, no recuerdo exactamente, pero escribió entre seis u ocho artículos en esa época. Lo último fue, de a principios de los años 50, toda una revaloración del pensamiento de Nietzsche. Si no me equivoco, en 1956, después de toda esta, insisto, pergiversación y manipulación que sufrió su obra, sus manuscritos, etcétera, etcétera. En 1956, un editor alemán llamado Schlechter, publicó las supuestas obras completas de Nietzsche, ya restaurando mucha de esa censura, pero no totalmente, mucha de esa censura que habían de ediciones, de obras suyas anteriores a ese momento. Y después, en los años 70, vendrá, ah, después de la edición de Schlechter, no sé exactamente qué fecha, pero digamos, en 1956 y comienzos de los años 70, alguien tomó la decisión de todo lo que es el fondo de manuscritos de Nietzsche, llevarlo a lo que se llama el archivo Weimar, que está en la ciudad de Weimar, Alemania, donde es una casa grande, donde está justamente todo el archivo Goethe, de Goethe. En esa misma casa ahí está el archivo Nietzsche. Entonces, en los años 70, comenzando en los años 70, dos italianos, Colli y Montinari, empezaron una tarea que les llevó más de 10 años, de restituir los manuscritos y las obras publicadas después de su muerte, restituir el estado originario de toda la obra de Nietzsche. Pues fue un trabajo de locos, ¿no? Y finalmente la concluyeron y salió entonces una edición que fue contemporánea, la edición evidentemente de las obras completas en alemán, en italiano, porque con Montinari en italiano y en francés también. Entonces, yo conozco la edición francesa, son 14 tomos de la obra completa de Nietzsche, en donde todo, o sea, hay ya la seguridad y la certeza que todo está restituido. Restituido como salió del puño y letra de Nietzsche. Esa es la historia más o menos de las ediciones. Este es Nietzsche joven. Al parecer, al parecer, esos 11 años que estuvo ahí en el manicomio, a ratos tenía momentos de lucidez. Nietzsche tocaba el piano, no era un gran pianista, pero tocaba el piano. De hecho, tiene algunas composiciones de piano que las grabó un pianista mexicano y que el disco está grabado por la UNAM. Pues son piezas bastante elementales, ¿no? O sea, no se puede ser un gran escritor, un gran filósofo y un gran músico y compositor tampoco. Digo, la vida no alcanza para eso. A propósito, alguna vez, yo no soy alemán, pero alguna vez un amigo alemán que sabe de filosofía y que sabe de literatura me contaba que en alemán las dos grandes obras, así para nosotros el español, por ejemplo, el Quijote, ¿no? de Cervantes, las dos grandes obras consideradas como los grandes tesoros nacionales de la lengua alemana son la traducción que hizo Martín Lutero del Nuevo Testamento y la sí habló Zaratustra de Nietzsche. Bueno, esto es algo que me refería que es absolutamente para mí conmovedor. Aquí está, no se distingue, pero está su hermana. Y la locura de Nietzsche, bueno, muchas tonterías se han dicho y a veces escrito. La locura de Nietzsche no se debe a las cosas tan horribles que escribió, etcétera, etcétera, ¿no? Siendo joven, contrajo en un postíbulo italiano, contrajo la sífilis. Y antes del descubrimiento de la penicilina, a él no le tocó la suerte, los que se contagiaban de sífilis ya en los estadios más avanzados de la sífilis era terrible, 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 terrible. Nietzsche cuenta, ¿no? El mismo, este, que sufría de enormes migrañas, terribles migrañas, el aparato digestivo estaba completamente trastocado. Por eso él empezó a pensar que también influía en lo que como un filósofo en lo que piensa, ¿no? Y justamente con muchos malestares físicos, y justamente uno de los finales de la sífilis, insisto, antes de la penicilina, era la locura, la pérdida de la razón. Y esta también es una fotografía conmovedora estando ahí en el manicomio. Bueno, les voy a pasar tres imágenes que sí están muy fuertes. No sé si, este, las aguanten o cierren los ojos, los que no las aguanten. Este, son, son imágenes muy fuertes. Les voy a contar antes de verlas qué son. Batay, estando joven en sus, en sus años 20, o sea, de su edad. Este, después, pues, esa, he aludido en algún momento a la terrible historia familiar que tuvo, el padre justamente sifilítico, ciego, en fin, unas escenas, este, de su vida familiar, la irrupción de la Primera Guerra Mundial, este, la madre que abandonó al padre, este, en fin, un hogar desmoronándose o desmoronado por la enfermedad del padre y por la situación de, pues, eso, la Primera Guerra Mundial, en fin. Batay, un año estuvo, entró en terapia con un doctor que se llama, un psicoanalista que se llamaba el doctor Borel y el doctor Borel fue el primer discípulo francés que se fue a Viena a estudiar con Freud. Regresó a Francia y, pues, este, empezó a tener pacientes. Uno de ellos fue Batay, insisto, estuvo un año y a lo lapso, en el lapso de ese año, Borel le dio unos daguerrotipos, no fotografías, son los antecedentes de la fotografía, le dio unos daguerrotipos. Lo primero, si se los dio es porque Batay se mostró interesado y Batay después ya, nombre adulto, habla de que esas imágenes fueron absolutamente decisivas en su vida. Las imágenes fueron, a ver, esas imágenes son imágenes de un suplicio chino que sufrió un un hombre delincuente que había atentado contra la vida de un príncipe ese suplicio se llamaba elenche, leng, así, L-E-N-G y después T-C-H-E, lenche. ¿Qué quiere decir? Yo no sé, mandarín evidentemente, pero ¿qué quiere decir? De los cien pedazos. Y el suplicio era, se trata a este individuo lo atan a un poste y después un conjunto de verdugos con hojas muy afiladas le van practicando cortes en el cuerpo y entonces van aumentando la distensión del cuerpo y entonces pues se va abriendo. Batai no era un sádico, no le interesó esto por sádico, ¿no? Lo que lo conmocionó para el resto de su vida es que en esas fotografías el terrible sufrimiento y dolor que está padeciendo ese individuo tiene una cara estática, es decir, su rostro no refleja dolor alguno porque según el doctor Borel la práctica de ese suplicio le administraban a la víctima opio. ¿Qué es lo que descubrió en esos daguerrotipos Batai? Algo que para él será, y así lo dice, que será fundamental para el resto de su vida. El vínculo que hay entre el dolor y el éxtasis justamente. Insisto, esto no tiene nada que ver con una lógica sádica ni absolutamente nada. Eso es lo que lo sorprendió. Se supone, bueno, y después otro otro daguerrotipo, o sea, el doctor Borel le dio varios, que nada más les voy a pasar dos, y después otro tipo, un antropólogo llamado Carpeau, antropólogo francés, asegura, también tiene unas fotografías, un daguerrotipo, y Carpeau escribió un artículo, no lo conozco, nada más lo sé por referencia, en donde él asegura que estuvo presente en ese en ese en ese suplicio. Ese suplicio ocurrió en 1905 en Pekín. ¿Qué más habría que contar? Ah, bueno, y uno de esos daguerrotipos que Bataik concejó durante toda su vida hasta que se murió, lo publicó en su último libro. Su último libro son Las lágrimas de Eros. Ella estaba muy enfermo, escribió, es un texto breve, que en realidad lo que repite son muchas cosas que había escrito, tanto en el erotismo como en partes de la Soma Teológica, y lo que hizo, y con lo que pues, una manera de decirlo, se divirtió mucho, es buscar material gráfico para ese para ese libro. Y como ella estaba muy enfermo, lo ayudó una persona que él conocía, un joven que se llamaba Loducat, y justamente la edición francesa de 1961, la primera edición de Las lágrimas de Eros, tiene una introducción de Loducat, una breve introducción, contando pues eso, que él contribuyó a reunir todo ese material gráfico, etcétera. Y en ese libro está incluido uno de esos daguerrotipos que a Batalla llegaron por parte del doctor Borel. Entonces, son tres, les voy a señalar este, 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 este está publicado en, son dos, este está publicado en Las lágrimas de Eros, Pues lo que hay que ver es lo que el propio Batalla este, dice, ¿no? En la falta de, de una expresión de dolor, o sea, una experiencia estática, el supuesto de Batalla o la hipótesis de Batalla es que en los casos extremos de dolor, este, el dolor se conjunta justamente con la experiencia estática. este es el más terrible, aquí en la reproducción casi no, no, no se ve, no es que este individuo le estén amputando las partes, digo, en este caso la pierna que ya no tiene, es que, insisto, se va, se va separando a medida que se van practicando esos cortes. y luego el último, este es uno de los agerotipos de Kajpú. Esto, aunque no se trataba de un rey, esto era la pena, o sea, porque este individuo atento contra la vida de un príncipe, pero en realidad el castigo es lo que se llama el castigo al regicidio, el atentar contra la persona del rey. Bueno, ya las las quito, las voy a quitar. de un rey.